El IBEX 35 sube un 0,2% a media jornada y logra superar los 9.900 puntos. En esta jornada el protagonismo ha sido para los tres bancos que faltaban por presentar sus cuentas en el selectivo. BBVA repunta un 2,6% después de presentar sus cuentas del primer trimestre de 2018. Bankia pierde un 1,5% después de sus cuentas y CaixaBank en estos momentos está con subidas moderadas de en torno al 0,3% después de sus resultados. No obstante liderando la tabla en estos momentos está Grifols que está subiendo un 2,8% y Siemens Gamesa que repunta un 2,5%. Ambas compañías han recibido en esta jornada una mejora de la recomendación por parte de los analistas de Berenberg. En la parte baja de la tabla nos encontramos con Ferrovial que está perdiendo en estos momentos un 1,7% después de que ayer al cierre del mercado anunciara una provisión de 236 millones en su mercado de Reino Unido. En el resto de bolsas europeas nos encontramos subidas. El K40 está subiendo en estos momentos un 0,2%. El Futsi británico está subiendo un 0,6% y el DAX 30 repunta un 0,8%. Wall Street abrirá sus puertas, los futuros vienen con un signo mixto y el protagonista de la jornada será Amazon que ayer presentaba sus cuentas y lograba superar las expectativas del mercado.